Música Hace unos años creamos una asociación, AmiEDUCA, Asociación Micológica de Educación Ambiental, con el fin de dar a conocer a la gente del lugar el recurso micológico que hay, cómo protegerlo, pero también cómo aprovecharlo, con el fin de que se recolecten bien las setas, pero que se recolecten. Y bueno, como es un sitio muy turístico, pues también tiene su salida con guías micológicos para llevar a los turistas a ver setas. El Ibera tiene, a pesar de este clima tan bueno que tiene, que es un poco mediterráneo, pues tiene prácticamente todos los hábitats donde se dan las setas. Excepto el marino, tiene el hábitat ribereño, de ríos, el alpino, pinar, castañar, abedulares, aunque sea pocos, alledos, robledales, arcornocales, prados de siega, prados de diente, arañas, lo tiene prácticamente todo. Por eso es muy rico. No es que salgan grandes cantidades de setas, grandes, muchas kilos, pero sale muchísima variedad. De hecho, hicimos un congreso en el 2017, un multicongreso internacional, y se descubrió una nueva seta, ¿no? Y pogea, bajo tierra, una especie de trufa. Y se la puso el nombre de Telastria lebanensis. Desde pequeño siempre me ha gustado mucho. Ya de chaval, aprendía por mi cuenta. Después he tenido algún ciclo formativo, he hecho muchos cursos, y bueno, es una pasión, como otra cualquiera. Y esto es lo que me mueva a mí, porque me chiflan las setas. No sé cómo decirlo. A otra gente le gustan las plantas, pero las setas son especiales, porque son como mágicas. Los colores, cuando salen, que salen hoy, mañana no están, o mañana no están, y pasado salen. Alguna gente que viene, que ya ha ido a por setas, es igual, es una actividad que no hay nadie que le disguste, les encanta a todos, absolutamente. Porque es un paseo suave, no es senderismo, es un paseo suave en poca superficie, y es encantador ir a buscarlas. Es muy divertida, porque hay que buscar, hay que poner mucha atención, y es muy gratificante, porque realmente, cuando encuentras una seta, y sobre todo setas grandes como los boletos, pues, sinceramente, gratifica mucho, ¿no? Y luego se lo llevan a casa y se lo comen. Eso es casi lo más importante. Porque todo el mundo se acerca a este mundo, a este mundo micológico, con el fin de comerlas. Ese es el fin principal con el que se acerca, ¿no? Es una actividad, pues, muy lúdica. Salen todos, pues, contentísimos, la verdad.